Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Tu recuerdo me acompaña Y me da seguridad Cada mañana al despertar Y cuando pienso una vez más Que estoy feliz, que tengo vida Mi cuerpo rica sin parar Cuando recuerdo mi sufrir Y todo el tiempo que perdí Le doy las gracias al Creador Que con su amor me rescató Cuando recuerdo mi sufrir Y todo el tiempo que perdí Recuerdo aquí en mi corazón Cuando me viste un ganador Supercampeón Dueño de mi corazón Anotaste el mejor gol Al regalarme salvación Supercampeón Dueño de mi corazón Anotaste el mejor gol Al regalarme salvación Cada mañana al despertar Y por la noche al descansar Tu recuerdo me acompaña Y me da seguridad Cada mañana al despertar Y cuando pienso una vez más Y cuando pienso una vez más Que estoy feliz, que tengo vida Mi cuerpo brinca sin parar Cuando recuerdo mi sufrir Y todo el tiempo que perdí Le doy las gracias al Creador Que con su amor me rescató Cuando recuerdo mi sufrir Y todo el tiempo que perdí Recuerdo aquí en mi corazón Cuando me viste un ganador Supercampeón Dueño de mi corazón Anotaste el mejor gol Al regalarme salvación Supercampeón Supercampeón Dueño de mi corazón Anotaste el mejor gol Al regalarme salvación Al regalarme salvación Supercampeón 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 Dueño de mi corazón Anotaste el mejor gol Al regalarme salvación Contigo juego Dome por tu devastating Al regalarme salvación Supercampeón Supercampeón ¡Supercampeón!